hola a todos y bienvenidos una semana más vengo con una compra semanal una compra grandecita no mucho mucho pero bueno tampoco traigo mucho pero ya sabéis que ahora por poquito que compremos pues nos vamos a gastar siempre más que antes que traíamos muchas más cosas por menos dinero así que voy a empezar por lo congelado porque hoy está haciendo un calor que lo que quiero es guardarlo corriendo porque ya lleva rato en la bolsa térmica y lo quiero meter ya en el congelador he cogido de congelados y la carne de que va de pollo esta me gusta tenerla porque así para la cena haces unas unos tipos de estos o lo metes en pan de pita o también con los refries y enlaces unas patatas así como panaderas también está buenísimo con un poquito de queso por arriba se pueden hacer de mil maneras luego también he cogido cinges de queso estos que esto desde que tengo la fritura de aire las hago ahí a máxima potencia y no se revientan salen súper súper bien luego también he cogido filetes de merruza de ésta este es el que trae 500 gramos me gusta mucho no lleva espina la podéis hacer en salsa la puedes hacer a la plancha la puedes hacer rebozada como queráis sale muy bien y aquí en casa gusta mucho y luego también he cogido pues lo que no puede faltar aquí en casa que son las patatas la de 2 kilos el corte tradicional y bien salen bien fue cogido unos helados que no pueden faltar ya ha sido el mini nata que traen 6 está la caja vacía porque esto los he metido nada más llegar suelo comprar el grandote pero si es verdad que hay veces que se me hace demasiado pesado entonces me he cogido el pequeño que vienen 6 también el negro que lleva nata que está buenísimo también trae 6 y el choco nata de cono igual trae 6 y también está súper rico guardo esto y continuamos bueno voy a continuar con la bosa térmica también que tengo aquí que llevo lo que es todo frío y os cuento lo que he cogido he cogido el arroz con leche ahora saldrá por ahí el otro los he partido para que me entrara todo vienen 4 el arroz con leche que sale muy rico también he cogido el flan de huevo que vienen 4 natillas de chocolate igual las he partido y vienen 4 más salchichas para todo y de pollo aquí está el otro de arroz con leche luego de queso pues he cogido los tres que usamos aquí en casa he cogido elemental para los espaguetis y los canelones esas cosas luego el mozzarella para hacer los paninis y el 4 quesos que éste ya sabéis que es un básico ese sí que no puede faltar y a la semana me toca ir a veces nada más que a buscarle porque se ha acabado luego he cogido como novedad para mí porque nunca he probado pero últimamente los estoy viendo mucho y oyendo son los rabanitos yo esto nunca lo he probado pero dicen que están muy ricos entonces bueno pues me he cogido una bolsita salían baratos porque era un euro y los voy a probar así para picotear y eso dicen que están muy ricos con las lentejas con las judías pues yo voy a probarlo a ver y son también partido la ensalada no sé voy a probarlos y ya os diré si esto me gusta no me gusta si lo vuelvo a comprar o no lo vuelvo a comprar luego he cogido panna cotta también estas traen 4 luego queso de lavarte y cremoso un paquete yo no sé en esta casa pero se come muchísimo que eso así que todas las semanas toque comprando que eso luego he cogido también como novedad para mí que yo nunca lo he probado en la con al horno este yo lo suelo comprar en el fiambre cortadito fino pero lo he visto y digo bueno pues voy a comprarlo a ver qué tal y luego he cogido pues el jamón que siempre me gusta tener aunque yo tenga cortados y vamos a tener un paquetito por por si hace falta y como esto siempre caduca más tarde pues lo tengo ahí siempre de reserva y de carne he cogido filetes de lomo de esto que lo voy a hacer en salsa con salsa de cebolla riquísimos también los puedes hacer empanados a la plancha menos podéis poner con ajo perejil y huevo y tenerlos ahí para que cojan saborcillo se puede hacer de mil maneras pero yo esta vez la voy a hacer con la salsa de cebolla con la sopa de cebolla perdón que yo le llamo salsa pero es sopa luego he cogido a las partidas este paquetito por cierto no os he dicho que me han salido los clientes de lomo a 2 con 85 y las alitas a 2 con 77 son pequeñitas y me cogí un paquete luego también he cogido jamoncitos de pollo esta bolsa jamoncitos de pollo para hacerlos en salsa estos me han salido a 359 el quiero está a 4 con 19 y los he cogido pues para hacerlos así en salsita con una salsita como si fuera asado más o menos para que me entiendan si lo voy a hacer en la fridola de aire o lo haré en la sartén pero los dejo así más o menos como si estuvieran al horno pero lo hago en cacerola o en fridola de aire y nada pues eso para eso los he cogido vamos con la última bolsa porque esto que decir en el coche he dejado una caja de leche que no tiene yo ganas de subirla con todo lo que traía y también me he dejado un paquete de tinto de verano de la marca de hacendado y un paquete de cola de la de también de hacendado de la cero cafeína y 0% me subido un paquete nada más porque no tenía para ahora para comer y por eso me ha subido lo demás lo he dejado ahí cuando luego baje al toby ya pues me lo subo así que de ésta he cogido dos paquetes del quinto de verano he cogido uno y de la leche he cogido una caja de la desnatada que siempre os digo cuando edito me di cuenta que os digo semi desnatada y no cojo la desnatada pero no sé por qué como me tiran muchos años tomando la semi desnatada pues por eso cada vez que os cuento que dejar la leche abajo os digo se mete natadas pero no es desnatada y ahora si seguimos sale por aquí la sopa de cebolla que vienen dos sobrecitos y súper bien tortitas de trigo que ésta me apaña muy bien para las cenas ya os digo o bien con el que va o bien con jamón yori queso mira se me ha olvidado la cebolla frita que no tenía lecho hecho también cebolla frita hecho un poquito de mostaza un poquito de magonesa le echo un poquito de ketchup luego le pongo pepinillo le pongo lechuga le pongo tomate y eso está buenísimo y es así una cena rápida también las hago con la tortillita y se queda la tortilla por dentro con jamón yori queso con tomate con atún con champiñón como lo queráis y me resuelve muchísimas cenas luego he cogido también acelgas una bolsita de acelgas que traen 300 gramos luego cortezas de estas también me dejan el coche dos paquetes he cogido tres porque aquí el señor raúl se ha aficionado a ellas y no pueden faltar entonces pues he cogido tres paquetes y dos están en el coche también que más ajos he cogido un paquete de estos de los morados luego sale por aquí que he estado comprando en la futería patatas y cebollas pero esto no es de mercadona seguimos con mercadona el ticket ahora digo esto que me he gastado pollo de lechuga que vienen tres una bolsita de zanahorias que yo no sé por qué eran enormes normalmente vienen suelen venir algunas más pero esta verán una bolsita porque la otra es demasiado grande y se estropean se quedan blandas y a mí blandas no me gustan luego he cogido pizzas como no he cogido la de peperoni una la de cuatro quesos 2 y la de jamón york y queso 3 seguimos más cosas un botecito de tomate triturado desde que yo gasto para pasta un paquetito de arroz en vasito de esto de un minuto cocido que ya lo he dicho que me gusta tenerlo en casa siempre porque me apaña para cualquier cosa es una salmón digas un objeto de rusos le quieres poner de acompañamiento arroz pues si no tienes algo en un momento lo tienes que a mi hija se la antoja los con tomate y huevo por la noche o con salchichas bueno pues ya tengo el vasito y así pues no tengo que estar tan pendiente si tengo arroz hecho o no tengo arroz hecho así que es genial luego bolsita de arroz redondo de un kilo que es el que gasto y sale súper bien y otra bolsita de paquetito de judías pintas salen súper bien también y ya lo último que sale por aquí es el maíz dulce he cogido un paquete vienen en latitas pequeñas me gustan más porque así no tengo que estropear esto vale para cuando hago una ensalada y no tengo que estar guardando lo que luego se queda así como vamos y yo y a mí no me gusta y ya está esta es es todo lo que lo que he comprado os voy a decir lo que me ha gastado me he gastado un total de 86 con 04 que yo ni tan mal la verdad tal como están las cosas no lo veo extremadamente caro si es verdad que que hace un tiempo atrás con este dinero compramos muchísimo más eso es cierto pero no no lo veo mal voy a colocar todo el follón que tengo aquí espero que os haya gustado si es así no te olvides dejarme un dedito para arriba si os invito a que os suscribáis y os quedéis aquí con todos nosotros y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo chao